¿Te gusta que te lean las cartas a ti o...? Pues, mira, yo siempre he querido mucho, pero no he ido nunca. O sea, al final me acojono. Es que da cosa, ¿eh? Ahora se lee el ano. Las arrugas. Te lo juro. De verdad, dicen que se ve el futuro ahí. Está muy negro eso. Qué barbaridad. No, pero... O sea, creo. Pero como creo, por eso creo que no he ido. Porque me acojono. Y te puedes sugestionar también. A mí que me digan el futuro, me da un poco de cosa. No, no, prefiero como... Lo que tenga que venir, que venga. Sí, exacto. Un ritual. Supuestamente es como la energía. O sea, no es un futuro que te digan va a pasar esto sí o sí. Es como puede. Hay probabilidades de que pase esto. Bueno. Y eso otra vez del ano. El ano no lo sé. Todavía no he probado. Claro. A lo mejor el ano es... A lo mejor la palma de la mano era la arruga primigenia. Claro. Ah, claro. De la lectura. Que la arruga más marcada a lo mejor está ahí. Hay más información ahí, claro. Nunca lo sabremos. Si queréis ir a hacer un día un reportaje a que os lean el ano, pero no seré yo esa persona que vaya. Yo te lo digo. No, no. Yo tengo pelos ahí. Yo no me he depilado. Es que no. Una vez me he depilado, pero pincha. Esto es otro programa. Pincha un montón. Como que hay pelos por ahí. Digo, bueno, quiero estar yo también a la moda. Tampoco, pincha un poco, pincha un poco. Está la moda. Pero es que luego va a estar la moda. Estoy llenando todo el ano por ahí. Para ella estar a la moda es depilarse el ano. Pues la gente se depila mucho, ¿eh? Sí, sí. Es verdad. Me faltan de cosas. Es que en la láser te quieren depilar. Digo, ¿qué necesitas si estoy casada? Ya sabes el nombre de tus pelos, tu marido. Qué bonito. Yo soy la que acompaña a Bianca. O sea, pero hoy literalmente, porque la he llevado al baño, pero cuéntale. Pero Nacho te ha dado un primer plano. Y a mí no. ¿Dónde? En la promo. Ella está en los suyos. Mirad con la promo. Saldes de la promo. La competitiva de ella, ¿eh? Sí, sí, sí. La competitiva. Es verdad que yo compito, pero conmigo misma. Estoy aquí observando. Contigo además vamos muy de la mano, ¿no? Yo te acompaño. Yo soy la que te acompaña. Cuéntales cuando me lo dijeron la primera vez. Ah, han puesto un story y han dicho, vamos a ver a Bianca Kovacs y a la que la acompaña. ¿Cómo se llama? La que acompaña a Bianca, dice. De verdad. Da igual. Sí, a ti te da igual. Tú has dicho que yo compito. A Carmen le duele. A mí me parece bien. ¿Puedes contar lo de las rumanas? Ah, hostia. Sí, una vez estaba, que iba yo a actuar en el Beer Station, donde tenemos show y tal, estaba esperando que estaba la compañera anterior y me metí a verla, que era Coria Castillo, que es una cómica maravillosa. Entonces dije, voy a verla en un tozo. Y ya cuando acaba, claro, yo me quedo esperando y sale la gente para que pase el siguiente pase. Y yo estaba así, en la última fila, y veo que se acercan tres señoras, que se empiezan a dar codazos entre ellas y a mirarme, pero sin ningún miramiento, sin nada. Y se me acercan, y ya a esta altura, claro, yo sentada ellas de pie, que ya eso es como, le dice una a la otra, díselo tú. Pero mirándome a la cara, en plan, yo no le quiero hablar, díselo tú. Sí. Y me dice la otra, ¿cuándo actúa Bianca? Y le digo, pues, la semana que viene, creo, no sé, mira la web del sitio, que está ahí. Ah, vale, vale, pero Bianca. Y yo, sí, sí, Bianca. Dice, ah, pero Bianca sola. Y digo, sí, sí, señora, Bianca sola, no se preocupe, actúa ella sola, yo no estoy, no, no, no. Y ni gracia ni nada, se van, y les oigo decir mientras se van, es que Bianca es como nosotras, no como ella. Y digo, ¿como vosotras cómo, hija de puta? Y luego me quedo pensando, digo, ¿es esto el racismo? ¿No? He sufrido. Por eso yo me alegré, me alegré, para que sintieras tú también un poco lo que se siente. Ya he dejado, he dejado de regalarle gafas de sol y de hacerle fotos. El racismo al revés debería de implementarse. Pues cogería a todos y os mandaba a Maldivas en patera, ¿sabes? Y cuando llegáis ahí, no podéis entrar, está sold out, ¿sabes? No sé, yo haría algunas cosas de esas que a veces cuando me cuenta alguien que es al revés, de hay una rumana, me dice una, una amiga, dice, ojo, limpia bien la, la chica que viene, tu paisana, pero me da miedo decirle cualquier cosa, porque dice que un día le dijo, es que la estantería, no sé qué, dice, ¿no te gusta lo que hago? O si no te gusta, ya sabes. Y digo, me encanta que tenga la rumana, una contratada y que esté acojonada de despedirla, siquiera. No me encanta. Está coaccionada tu amiga. Sí, pero a mí me alegra. Pero yo me vi reflejada, yo una vez a un ex jefe mío me tocó los huevos y le pegué una patada a la nevera y le dije, yo me voy. Pero él tenía la culpa, te lo conté, ahora no viene a cuento, pero... Pero vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué le diste una patada a una nevera? Porque ya estaba de encargada y venían los proveedores, no voy a dar el nombre, porque bueno, hay mucha gente trabajando ahí, venían los proveedores y decían, ¿me puedes pagar? Que no me han pagado. Y un día cogí, porque me decía, di que cuando estoy yo. Y pagué, y le pagué. Y vino y dijo, rusa, porque me llamaba rusa. ¿Qué es esto? Y digo, pues eso, una factura de queso. ¿A qué viene? Y digo, a que las cosas hay que pagarlas. Pues es que sea la última vez que no sé qué. Y digo, sí, cogí el bolso, le pegué una patada y me fui a la nevera. Podría haber sido a él. Y vino detrás, así estábamos, rusa. Y yo, que no me sigas. No me atrevería a seguirte. No, yo tampoco. Nunca en la vida. Pues me llamó el socio y me dijo, he dicho el nombre. Bueno, el único... Y dijo, está casi llorando, pues, volver, que quiere que vuelva. Puedes ir a darle un besito en la frente. Pues si más que cuido tu puto negocio, me vas a decir a mí que no puedo pagar el queso. Pues entonces no soy encargada. Pero que era queso. Está dando todos los datos. Porque el día, aquel 9 de noviembre. Eso tenía una nevera ahí. Había una nevera ahí. Es un negocio donde había comida y iban traiendo productos y eso. Había queso. Sí, había queso. Tenemos razón. ¿De veras? Bianca. Bueno, que soy... Se enfadó porque hiciste tu trabajo, entonces. ¿Ves? En eso sí que me gusta a mí competir con ella, en ver quién está más loca de las dos. Pero en eso, ganaste. La gano. ¿Sabes por qué dice que la gano? Porque mi hermana mayor me engañaba de pequeña y decía, venga, hacíamos algo, cualquier cosa. Venga, ahora tú primera y luego yo. Me dio pan con caca. Ay, por favor. Me dio pan con caca y siempre nos pillaban porque era muy, ¿sabes? Hacía ruido. Pero ¿quién era tu hermana? Nosferatu. O sea, ¿quién cojones era tu hermana? Mi hermana mayor los tenía puteados a los tres y ahora le he dicho, este verano le di las gracias. Yo, gracias a que he comido mierda me va mejor que a ti. Porque la mierda, la mierda trae suerte. Eso dicen en Rumanía. Yo comía bocadillo de chocolate, pero no literal. Pues me hacía muchas putas o teníamos esto de leche para compartir porque, bueno, éramos bastante pobres, pero en Rumanía en general con la comida en la época de Ceausescu, no solo mi familia. Y decía mi madre, venga, la mitad. Y bebía, pero del tirón como... ¿Cómo era lo que se hacía la tía? Y ya empecé a darle puñetas en el estómago cuando no paraba. Entonces, yo no creo, no sé mala, no pegaría porque sí, pero sí para defender lo mío. ¿Sabes? Que esto no tiene nada que ver con el tema. Es competir con mi hermana, pero siempre he pringado yo. A eso venía eso, de competir. Ahora tú, que te va mejor. Me va mejor, te lo he dicho. Al final la vida, bueno, el karma. Fíjate. Qué bonito lo de comer. A mí esto me ha gustado mucho. Y me ha parecido muy bonito. Me ha parecido muy bonito. Todavía quedaba una cosa, ¿les decimos o no? Sí. ahora no vas a crear aquí. Ahora me da miedo. Ah, no, Era por eso, para que me pidiesen por favor. Por favor, Bianca. No nos piden. Porque nos da miedo. No quieren ser al sonso. Es de las pocas veces que no he traído el táser. Lo agradezco. ¿Qué? Que tenemos que decirles que esto es un fragmento del programa, pero es que si lo quieren escuchar y ver completo, lo tienen en vídeo en Movistar Plus. names. Dios. 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 Gracias por ver el video.